Te canto ahora que nazco de repente Y busco en esta noche una respuesta Te hablen de los días que han pasado Y de encontrar el sol y su tibieza Escribo en un instante algo que diga Que sueño con que siempre estés conmigo Y le abro tanto al miedo que se queda Abrazado a mi cuerpo que te espera Y si supiera que hago en este sitio Esperando que vengas a salvarme Llevándome muy lejos de esta oscuridad Tal vez pueda olvidarme que estoy sola Te canto ahora que nazco de repente Y busco algo que cierre y transeñiga Y un escalón me saque de este encierro Para encontrar la luz que hay escondida Te pienso en un instante sin memoria Te siento hasta en el aire ¿Qué respiro? Quisiera que estuvieras cerca a mí Para poder decirte que te quiero Quisiera que estuvieras cerca a mí Para poder decirte que te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!